Esta emanación está cayendo lo que es al Caño Lizama y el Caño Lizama lo lleva al Caño Muerto, el Caño Muerto lo distribuye por toda la meseta de San Rafael, la escurre un gran impacto sobre toda esta zona ganadera que tenemos en nuestro municipio, alrededor de unas 15 mil reces se han visto afectadas por este impacto y daño a todo el ecosistema hidrográfico de todo nuestro municipio, entonces estamos considerando que tenemos que tomar las medidas asertivas para nosotros como municipio, como ente territorial, responder en temas ambientales, responder también por la integridad física no solamente de las personas sino también de toda la fauna y la flora que corresponde a todo lo largo de este gran evento que sucedió en estos últimos días.